Juan Laura Juan Laura y es el chuncho la colección chuncho de Pichari Pichari es un pueblo que está en el valle de la Concepción en Cusco ellos han desarrollado bastante el FUMEPAC, esa información están avanzando entonces ahora estoy probando un chuncho un chuncho, si igual tengo la sensación de que son muy gruesos que son difíciles de partir está muy bueno para mi gusto es demasiado elevado el 79% creo que un 70% es más idóneo el cerrado de aluminio creo que creo que es una cuestión de mira, le voy a dar un ejemplo es una cuestión de hacerlo de otra manera se me parece menos artesanal parece como más yo creo que hay una diferencia grande entre ser artesanal y ser casero ¿me entiendes? este cerrado este cerrado es artesanal pero profesional y este cerrado es del que haría mi madre para que me lo lleve entonces creo que es tan sencillo como hacerlo así o sea, ponerlo aquí lo mismo y aparte es como más es como más cuidado más de otra manera y al final el trabajo es prácticamente el mismo pero no te da esa sensación ¿me entiendes? no te da esa sensación de, bueno de 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 hacerlo muy muy rápido muy sí o de, bueno y al final te acostumbras ¿sabes? y es y es un bueno sería al revés ¿no? sería, lo he hecho al revés pero bueno sería así con la no sé creo que es a la hora de abrirlo a la hora de abrirlo es más elegante ¿no? es que este queda en el centro ¿sabes? es un poco esto esto al revés es, mira, ¿ves? ves el dibujo ves, creo que es ajá es una tontería porque es el mismo papel este que este ¿sabes? pero pero hace que ves hace que seas muy profesional entonces se pone la tablet al revés lo feo la parte de las costuras la parte de los dobleces abajo ¿vale? costura abajo ya entonces aquí doblamos bien o sea, estiramos bien doblamos doblamos y nos ayudamos ¿ves? nos ayudamos de así ¿vale? y doblamos ya está mira creo que es algo creo que es no sé es mira, fíjate es una tontería pero ya la presentación al salir de una caja que está bastante bien que es una caja un nombre bonito una caja ya te hace ¿no? que esto te quede es una historia también con Laura es un técnico agropecuario los hijos profesionales y han desarrollado todo del cartel es literalmente en intubar la verdad la verdad es que cada año no te voy a decir que me sorprende más porque 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 ya sabes que es así no te falta que te lo diga pero pero que es espectacular el salto que ha habido año tras año cuando a mejor o sea a mejor todo muy yo voy y no es que coja la muestra de los mejores obviamente hay unos que ya están ya vuelan en otras ligas en ligas mayores yo trato más bien de apoyar a los que están digamos destacando veo que tienen este un potencial que quieren hacer lo mejor hay algunos que ya están muy bien posicionados o sea el teobroma cacao cacao suyo este chatelle ¿no? que tienen buenos premios son impecados ¿dónde ¿dónde se presentan para los para los premios? París ¿en París? París París y Londres principalmente París y Londres París y Londres y hay un ah en Norteamérica hay un Norwest Seattle ¿no? me parece a París Londres ¿sabes dónde los eventos? porque lo quiero apuntar París y Londres es el International Chocolate Award es la International Chocolate Awards la organización que hace vale es Londres y París ¿no? Londres y París principalmente bueno ahora está en Milano me parece ha venido gente a Milano va a haber algo en Holanda no sé si vendrán peruanos a Holanda va a haber una feria en Holanda el 23 y 24 ¿de qué? del Salón del Chocolate de 23 y 24 en Holanda la hora de febrero me parece en Amsterdam justo me está escribiendo una señora sobre el tema del este está haciendo una encuesta la gente de la cadena los inocrados perfecto ya listo perfecto mil gracias y de verdad un plazo